¡Dame eso! ¡Me encanta! ¡Que te vas! ¡Sí! Me encanta esto de bailar con vos Y cuando, cuando mi oído susurra tu voz Mis ojos entretenidos con los tuyos La gente dirá que todo es aullo Pero ellos no bailan a un segundo de tus brazos Tanto no se imaginan que contigo soy millonario Mi mano, tu cintura y la tuna rodeando mi cuello ¡Sí! Y cuando, 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 cuando Después de tus canciones yo me voy acostumbrando A que tu perfume se quede por más de cien años Me encanta esto de bailar con vos Mi mano, tu cintura y la tuna rodeando mi cuello Me encanta esto de bailar con vos Me encanta esto de bailar con vos Me encanta esto de bailar con vos ¡Sí! 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 ¡Qué levante, levante, levante! ¡Las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba! ¡Las palmas arriba! ¡Seguimos grabando en vivo! ¡Seguimos presentando más de lo nuevo! ¡Chino se titula, latinos, suena! ¡Dale, dale, dale! ¡Llatinos! ¡Llatinos! Vámonos chicos, le verás a mí, con Rosario Despierto en la mañana, ya a mi lado, ya no está más Mis demonios me preguntan qué hice mal Tanto que esperaba al lado izquierdo de mi cama Y de repente todo parece el final Hasta que pedí la pierna por la escalera Y vas usando mi remera ¡Y se va! ¡Sí! Y mis latidos van a mil por segundos Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Solo contigo quiero caminar ¡Sí! ¡Sí! Y mis latidos van a mil por segundos Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Solo contigo quiero caminar Hasta que mis pies ya no puedan andar Hasta que mis pies ya no puedan andar